¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis. Y qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes, en el canal de los hinchas del fútbol colombiano. Se llama Jorge Bermúdez, hay que ponerle un nombre, pero realmente es el canal donde ustedes mandan. Tienen voz, voto, opinión, así que vayan dejando ahí sus opiniones. Ustedes preguntan, nosotros consultamos, les obedecemos también. Bien, y fundamentalmente, interactuamos y la pasamos, bacano, con todos los parcheros. ¡Qué bacano, qué bendición estar aquí con ustedes, junto a ustedes, que ustedes estén ahí también acompañándonos. Dejen su like si les gusta, con buena energía, con buena vibra, si no, un dislike, aunque no, pues dislike no, ¿pa' qué dislike? ¡Muchos likes, muchos likes, muchos likes! Demostremos que estamos vivos, felices, contentos y bendecidos. Bacano estar aquí, con ustedes, junto a ustedes, en una de las secciones que más esperan, que más piden y que más buscan. This is Calchomercato. Las tratativas, los movimientos y le retrochena todo aquello que se mueve por debajo de la mesa. En el mercado de pases del fútbol colombiano, nosotros nos enteramos, preguntamos, consultamos, llamamos, ta, ta, ta. Y les comentamos a ustedes la información, cómo es, tal cual, sin milonga, porque la milonga es... ¡Ja, ja, 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 ña, ñaí! No, bacano, chévere, y hay mucha información, así que vamos a arrancar de una. De una, información de millonarios, subcampeón del fútbol colombiano, de Nacional, de América, de Junior, de Barranquilla. Me piden Mercado del Bucaramanga, del Envigado, del Medellín, ya, ya, de aquí a poquillo. Tranquilos, 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 tranquilos. Es que estaba pensando en que a esta altura no sabemos ni cuándo va a arrancar el campeonato, ni el fixture. Nos está cogiendo la noche, Fernando Jaramillo, presidente de Di Mayor, la verdad, porque es que hay equipos que hace rato no juegan, hace un montón de tiempo. Por ejemplo, no juega el Bucaramanga, y eso es malo para las arcas del club y también para el performance de los jugadores, para el nivel de los jugadores. Tanto tiempo parados, tanto tiempo sin competir, tanto tiempo sin jugar, es nocivo para la salud del atleta, es nocivo para la salud del deportista, y para la economía de los clubes, mamita querida, bastante, bastante nocivo. Así que, mi querido Fernando Jaramillo, hay que apurar el tema, ¿no? ¿Cuándo va a arrancar el campeonato? ¿Cuándo hay competencia otra vez? Que no nos distraiga la Copa América, la Eurocopa, que está un lulo. No, 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 no. Hay que organizar la casa porque tanto tiempo de para, lo que hace es que el fútbol colombiano no evolucione, no avance, sino que eche para atrás. Créame, créame, tanto tiempo sin jugar, desmejora el performance y el nivel de los futbolistas, de los jugadores. Hasta los puede atrofiar en términos deportivos. Y es un problema para la economía de los clubes terrible, que siguen pagando y siguen y no hay competencia. Pues sí, no hay gente, pero por lo menos que haya competencia, que haya algo. Así que hay que apurar, ¿vale? La pena, el jalón de orejas para Fernando Jaramillo, el presidente de la D-Mayor, y para todos los dirigentes de la D-Mayor, a ver, hay que apurar la vaina, hay que apurar, hay que apurar, hay que apurar el inicio del campeonato porque ustedes mismos están haciendo el harakiri con tanta para. Opinen ustedes, o no es así, opinen. Los quiero leer a los parcheros ahí en la caja de comentarios. Quería arrancar con ese tema, lo tenía ahí hace rato y yo creo que vale la pena. Vale la pena poner el grito en el cielo porque es que, a ver, si queremos que el fútbol colombiano mejore, tenemos que empezar por competir más. No solamente bien, claro, eso es lo más importante, pero también mucho. Hay que competir mucho y muy bien. Y así mejora el fútbol de nuestro país. Listo. Arranquemos con el calchomercato. A ver, por aquí tengo, porque la gente del Junior está inquieta con el tema del 9. Y les quiero decir que está complicado. Está complicado ese tema del 9 en Junior de Barranquilla. Es la obsesión. Por estos días la obsesión en las oficinas de Junior, en los diálogos entre dirigentes y Amaranto Perea es el 9. Y la situación está compleja con Borja, con Baca, con Martínez Borja. Les había hablado de plan A, plan B y plan C. Y todo indica, todo indica, hasta el momento, ¿no? Hasta el momento que a Junior le va a tocar armar un plan D. Mamita querida, ¿ah? ¿Por qué? Porque Borja, a ver, vea, información de primera mano. Miguel Borja. Junior de Barranquilla hizo una propuesta por 3 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos de Miguelito Borja. Y Palmeiras le informó, así como la propuesta de Junior fue formal, a través de un correo electrónico, pues Palmeiras le informó de manera formal que no aceptaba ese negocio en estos términos. le dijo Palmeiras, no, muchas gracias. Hay un acuerdo, cumplan el acuerdo y se quedan con el jugador. La expectativa de Palmeiras es que Junior de Barranquilla pague 4.5 millones de dólares. Eso es lo que está firmado, eso es lo que está acordado y eso es lo que espera el equipo brasileño. Que también le informó a Junior que no le va a prestar más el jugador por ahora, ¿no? Después uno no sabe porque es que si Borja regresa a Palmeiras y si no se va para ningún otro equipo, el técnico Abel Ferreira lo va a utilizar. Le ha echado el ojo, le ha gustado la evolución del jugador, los goles que ha convertido en Junior, en la selección Colombia también y dijo, listo, está bien. Lo utilizo. Entonces tiene puerta abierta Miguel Borja con el técnico del conjunto del Palmeiras. Por eso Palmeiras dice, no, pues, si no tienen para pagar los 4.5 millones, bueno, llegué a 4.3, a ver, le dice a Junior, llegué a 4.3 y Junior ve esa diferencia como inalcanzable. Ve muy complicado el tema. Es información real. Es información verdadera. Ahora Junior no ha hecho otra, otra oferta. La primera, 3 millones por el 50%. le dijeron, no, vale 4.5. Palmeiras dice, está bien, si alcanzan 4.3, va. Y Junior no ha dicho, listo, 3.5 o 4, ahí quedó. Ahí quedó. Termina este mes y el jugador tendrá que regresar a Palmeiras, donde, repito, el técnico Abel Ferreira lo tiene muy bien referenciado y quiere contar con el jugador. Entonces, el plan A, Borja, ahí está, complicadísimo. El plan B, Baca, también complicado. Las diferencias económicas son así y así. Son muy distantes, son muy diversas. Las pretensiones de uno y las pretensiones o las posibilidades de otro también, ¿no? entonces se hace prácticamente por ahora imposible el fichaje de Carlos Baca. Al no ser que él se baje considerablemente y pues, creo que por las ofertas que tiene de otros equipos del mismo fútbol español, por ahora no es posible. Plan B, complicado el tema. Y el plan C, Martínez Borja, que en teoría era el más accesible y era un gran plan. Una gran idea porque este es un gran futbolista. Cristian Martínez Borja. Pues apareció una oferta de un equipo brasileño. Ustedes saben que ellos tienen plata o ponen plata a la Liga Deportiva Universitaria de Quito que lo renovó. Digamos que tiene los derechos Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre Cristian Martínez Borja y parece que y la oferta también que le hacen es muy buena al jugador y parece que va pero para el fútbol de Brasil. Para el fútbol brasileño. Entonces también embolatada esa situación. ¿Cuál será el plan D de Junior de Barranquilla? No es Sebastián Herrera. Él llega para acompañar al ataque. Se va a quedar Carmelo Valencia también para ser la segunda. Pero Junior necesita un 9 de entidad. Un 9 de categoría como el que tuvo la temporada de inmediata de venta anterior con Miguel Borja. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Tiren nombres a ver. De pronto a usted se le aparece un nombre por ahí. Lo ven los dirigentes de Junior en el chat en la caja de los comentarios. Y hasta lo fichan. ¿Por qué no? A ver, tire un nombre. Tírese un nombre. Tírelo, tírelo, tírelo. Lo queremos leer ahí en la caja de comentarios. Ah, bueno. Y me cuentan que Junior por ejemplo ahora está arrepentido de no haber cerrado la tratativa que tenía en la mano en el mes de enero con Fernando Uribe. ¿Recuerdan? Aquí les anticipamos. Junior lo quería llevar. Estaba todo listo. Después apareció lo de Borja y no se dio. Y Junior hoy se arrepiente de no haber hecho ese negocio por el nivel de Fernando Uribe. Más de 10 goles. Entonces ayudó a millonarios a llegar a la final del fútbol colombiano. Entonces Junior hoy por hoy está arrepentido porque encontrar ese tipo de delanteros goleadores con categoría, con experiencia, no es fácil. Dese cuenta que está rebuscando y no es fácil, no es sencillo porque el 9 vale y vale plata, vale Borja, vale Baca, vale Martínez Borja. Valen, valen plata. Y Junior tuvo un gran 9 que se convirtió en goleador del campeonato en enero y pues no lo cerró. Se arrepienten hoy en Junior de Barranquilla de no haber cerrado al jugador Fernando Uribe. América de Cali, oiga, golpe bajo al proyecto de América de Cali, ¿no? Golpe bajísimo. La lesión del chico David Lemus. Su fichaje estrella, porque era un fichaje estrella de América, tremendo fichaje, ¿ah? Poderoso fichaje de América de Cali. Yo la verdad he tenido una expectativa enorme con este jugador. Bueno, y todavía la tengo porque se recuperará y volverá a jugar y volverá más fuerte. Téngalo por seguro. Su carrera apenas comienza, David Lemus. Así que tranquilo, tráguese este veneno, pero después téngalo por seguro que Dios le va a poner y la vida y la profesión en el lugar que se merece. pero sí es una pena para el proyecto de América de Cali que se haya roto los ligamentos, el cruzado, el chico David Lemus y un golpe bajo para el proyecto de Osorio y del conjunto de Escarlata. Entre 10 y 12 meses fuera de las canchas. Entre 10 y 12 meses fuera de las canchas. Ahora, yo no sé si esto sea una crítica o sea una reflexión, usted la puede tomar como quiera. Yo creo que es una crítica reflexión o una reflexión crítica para don Tulio Gómez. Porque yo pregunto, estas son preguntas que lanzo, ojo. Y por eso, lo bueno de este canal es que tiene esto, ¿no? Porque aquí no nos dan noticias para dar primicias, pero aquí analizamos en profundidad las cosas y hacemos críticas certeras y contundentes. De pronto, en otros lugares le adoran la píldora a don Tulio y entonces le tira las noticias, pero no lo critican, nada de nada. Y no, no, no. Aquí sí, ustedes saben que aquí con nosotros eso no va. Eso para afuera, para la calle eso. No, no. La, 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 el sobar chaqueta, el ser franelero por una noticia, pero no, no, nada, eso no. Con nosotros no va eso. Entonces, yo pregunto, ¿tuvo que ver la cancha donde entré en América de Cali, una cancha seca y mala con la lesión de este chico? ¿Tiene incidencia la cancha? ¿Tuvo que ver la cancha? ¿O fue algo fortuito? ¿O fue un fortuito infortunio? Por decirlo de alguna manera. Yo quiero saber qué fue lo que realmente pasó. Tuvo que ver esa cancha. A ver, ¿por qué? Porque yo estuve viendo esas canchas donde estaba haciendo la pretemporada América de Cali y son canchas muy malas. Son canchas malas. Canchas secas. Secas. Con un pasto malo. Y ustedes saben que una cancha mala atenta contra la salud y no solamente contra la salud del deportista, contra la economía del club. Vea, les voy a compartir, don Tulio Gómez le voy a compartir esto que escribí en uno de mis libros. Este libro se llama ADN del fútbol ofensivo. Donde hablo de el estilo de juego y el liderazgo de estos tipos que ustedes ven ahí. Guardiola, Rinus Michels, Luis Van Hal, Marcelo Bielsa, Johan Cruyff. Que son de los mejores que ha habido en el mundo. Y le voy a compartir esto en el capítulo de Marcelo Bielsa. Esto no es mío, yo simplemente lo comparto aquí en un libro. Dar antes de pedir. Perfeccionista. Abro comillas, esto lo dice Marcelo Bielsa. Antes de pedir, trato de dar. Porque dando, después es más fácil pedir. Para exigirles a mis jugadores el máximo esfuerzo y rendimiento, primero debo darles las mejores y adecuadas condiciones para el trabajo. Si hay un campo en mal estado y un jugador, por ejemplo, Don Tulio, se lesiona debido al mal estado de ese campo, se dobla un tobillo o se lesiona la rodilla, Don Tulio, debo gestionar directivos de la América de Cali ante el club, esto lo dice Marcelo Bielsa, debo gestionar ante el club, tener un mejor campo, porque ese jugador es un activo del club que vale 30, 40 millones de euros y cuesta 400 mil euros al mes, razón por la cual debo cuidar su salud, así defiendo al jugador, al club y sus intereses, por eso también peleo con los jardineros y los cancheros para que hagan las cosas bien. Está claro, Don Tulio, una buena cancha, unas buenas instalaciones, unas buenas canchas, no solamente preservan la salud del atleta, la salud del deportista, sino el billete. Este chico perfectamente en un año se podía ir de América, porque estaba volando, venía volando de los encaldas y con Osorio, imagínese, y en este proyecto de América y motivado y con todo, imagínese, dos, tres palitos de dólares, hasta cuatro para México, para Europa, un chico con proyección internacional, mire, se rompió el cruzado y chao, por eso yo pregunto, ¿tuvo que ver esa cancha seca y mala en la que se entrena? ¿O fue una cuestión fortuita? ¿Fue un infortunio fortuito? Yo quiero saber y vale la pena hacerse la pregunta y vale la pena reflexionar, porque de eso sí estoy convencido, porque lo vi, esas canchas donde entré en América son muy malas, son muy malas y atentan contra la salud de los deportistas, así que pilas, Don Tulio, por eso cuando Osorio le recomienda, cuando Osorio hay que invertir, hay que esto y hay que lo otro y ta, 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 eso no es milonga, eso no es carreta, a los técnicos de élite, él está hablando de Bielsa, Osorio también es un técnico de élite, claro que sí, por eso cuando le recomiendan estas cosas, mi querido amigo, cuando le suplican, porque yo siento que Osorio a veces le suplica que todos los clubes del fútbol colombiano, los equipos, tengan en sus instalaciones tres canchas excelentes para poder rotar, mantenerlas en perfecto estado, en fin, y cuidar la salud de los futbolistas y además la economía de los clubes, bueno, que quede esto también, por eso digo que es una crítica, raya, reflexión, opinen, los quiero leer ahí en la caja de comentarios a los parcheros, una pena, ahora tendrá América que salir al mercado a buscar un jugador que no creo sea del nivel de este Lemus, porque este Lemus era el fichaje estrella de América, era el fichaje para mostrar el fichaje estrella, fichajazo, tremendo fichaje y vea, una pena, Jorman Campuzano, la gente me pregunta, se pone la verde de nacional o se pone el azul de millonarios, a ver, información puntual, concreta y oportuna, sin milongas ni nada, tal cual, les voy a leer como me han entregado la información de Jorman Campuzano y su situación con el Boca Juniors equipo de la República de la Argentina, me han dicho, Jorman Campuzano tiene un problema familiar delicado y quiere, quiere seguir en Colombia, ¿listo? pero ojo, atención, papel y lápiz, para irse, va a tener que llegar una oferta y por ahora a Boca no le ha llegado nada, su representante está trabajando para conseguirle algo, seguramente ha llamado aquí, ha llamado allá, pero si llega algo y a Boca lo seduce, se irá, si no, tendrá que quedarse, es lo que dicen en Boca Juniors, ahí está, tal cual, información confirmada, información de fuente seria, es lo que dicen en Boca, les repito, Jorman tiene un problema familiar delicado y quiere seguir en Colombia, pero para irse va a tener que llegar una oferta y por ahora a Boca no le ha llegado nada, su representante está trabajando para conseguirle algo, si llega algo y a Boca lo seduce, se irá, si no, tendrá que quedarse, por ahora no hay nada, ni con Nacional, ni con Millonarios, nada de nada, más allá de un acercamiento del representante, pero ya tendrá, si Millonarios lo quieren, que hacerle una oferta a Boca, y seducir a Boca y lo mismo Atlético Nacional, esa es la realidad del caso Jorman Campuzano, ahora, yo pregunto, vamos al análisis, esta es la información, análisis, reflexión, yo les pregunto a ustedes, ¿Millonarios necesita un jugador como Jorman Campuzano? Hinchas de Millonarios, les pregunto, ¿lo necesita? No es que lo quieren, claro, uno quisiera tener a todos los mejores jugadores y a Jorman Campuzano pues se cae de su peso decir que lo quiere este porque es un jugadorazo, es un gran jugador, aunque no tenga una buena actualidad en Boca, pero Millonarios necesita un jugador como Jorman Campuzano porque hay que saber invertir la plata, los poquitos pesos que hay ahora hay que saber invertirlos, eso no es traer por traer y llenar por llenar y superpoblar una zona y otras dejarlas de, no, 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 hay que saber invertir los pocos pesos que hay porque la economía de los clubes en Colombia está maltrecha, entonces les pregunto, ¿Millonarios necesita, necesita un jugador como Jorman Campuzano? A ver, ahí está Vega, yo no taparía a Vega, Vega hizo un gran campeonato, yo a Vega no lo taparía como medio centro, yo creo que Millonarios necesitaría más un interior porque Jorman no es tan interior, Jorman es más medio centro, más posicional, Millonarios necesita es un ida y vuelta, un acompañante, es mi opinión porque al posicional lo tiene ahí y ha rendido y ha crecido como Vega, entonces taparlo pues es mi opinión, ahora no sobra, nadie sobra, pero repito, si hay ese billete ¿por qué no emplearlo en otra posición? ¿En qué posiciones necesita Millonarios jugadores? opinen, los quiero leer en la caja de comentarios, y Nacional, a ver, Nacional, necesita un jugador como Jorman Campuzano, tiene a Rovira, tiene a Pogba, Valdomero Perlaza, tiene al Ceba Gómez, para mí Rovira rendido, hay gente que le baja la caña a Rovira, no sé por qué, a mí me parece que Rovira ha ido creciendo, incluso ha ido asumiendo rasgos de liderazgo que se le pedían, pasa que no puede ser pues ya Alexander Mejía, ni Alexis Enrique, todavía le falta, todavía le falta, pero para mí Rovira ha ido creciendo en Nacional, Rovira ha ido evolucionando, y ha ido asumiendo los roles de liderazgo que se necesitan, y también de juego, entonces yo no taparía a Rovira al no ser que llegara pues en unas condiciones muy favorables, es decir, que Boca no pida nada y diga, se lo presto y yo le pago el salario y ¿será que eso es posible? ya les dije que no, en Boca no piensan eso, ah no, porque si es así, ahí sí como dicen, como a colmillo regalado no se le mira, bueno, imagínese, ah no, si me lo prestan por seis meses y Boca le paga el salario, ah, maravillón, fantástica aún, pero eso es difícil que acontezca, es muy complicado, no es fácil, no es sencillo, entonces, por eso digo que si hay pesitos es mejor invertirlos en otros lugares donde, por ejemplo, en la posición de arquero, Nacional necesita un arquero que le meta competencia a Aldair Quintana, porque para volante central tiene ahí a Rovira, yo no taparía a Rovira, y a Valdomero Perlaza, yo no los taparía, yo no los taparía, opinen ustedes, los quiero leer, yo sé, y hay gente que dice, oh, que se Rovira, bueno, son cuestiones de opiniones y de gustos, opinen, los leo en la caja de comentarios y después seguimos con This is Calchomercato, un like si les ha gustado, si no, un like nosotros, no nos enojamos, chao, chao, parche, sí, chao, chao, parche, bendiciones, chao, 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 parche.